Ecopetrol informó que se terminó la construcción del intercambiador La Virgen Obra que hace parte del proyecto Vía Yuma y que facilita el tráfico vehicular hacia la ruta del Cacao y la Troncal del Magdalena Medio y el cual permitirá un ahorro de al menos 28 kilómetros de un recorrido a los usuarios de la vía. Quiero comunicarles que hemos concluido la construcción del intercambiador de La Virgen como parte importantísima del proyecto de la vía Yuma. Este intercambiador lo hemos hecho en menos de nueve meses a pesar de la contingencia de los inconvenientes que nos trajo la pandemia. Este intercambiador fue hecho con altísimos estándares de calidad y de seguridad. La obra de infraestructura ubicada a la altura del kilómetro 8 sobre la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga está integrada por tres puentes. Se han terminado las obras de construcción del intercambiador La Virgen aquí en la vía Yuma que conecta Barranca Bermeja con Bucaramanga que nos deja a un paso de la Troncal del Magdalena Medio y conectarnos así a todo Colombia. Es muy importante porque aquí se generó más de 295 empleos de manera constante donde el 95% fue mano de obra de nuestra ciudad. Tenemos alrededor de la vía Yuma y de todos estos puntos las futuras empresas, agroindustria y todas las buenas ideas que tenemos los barranqueños. Estas obras es lo que genera realmente desarrollo, es lo que realmente genera progreso en nuestros territorios. La conectividad es importante para poder trasladar los diferentes productos del sector agrícola. Ahí tenemos al Carmen, a San Vicente de Chucurí, en el cual pues también esperamos que más adelante por parte de la Gobernación de Santander se pueda hacer la conectividad de esta vía en Rancho Camacho hacia San Vicente de Chucurí. Sería de gran importancia. El tráfico de carga pesada hacia Barranca Bermeja ahorrará 28 kilómetros de recorrido debido a que ya no tendrá que llegar hasta el corregimiento de la Lizama para continuar su tránsito hacia otras partes del país por la troncal del Magdalena Medio.